Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a ir con la siguiente noticia. Atención, los nueve escaños que podrían bailar con el voto del extranjero y complicar el gobierno a Sánchez. Estamos hablando de que a la espera del recuento del voto CEDA, están expectantes en nueve provincias donde el último escaño se ganó por menos de 2.000 votos. Y que ahora podría cambiar de dueño. El PP es quien llega a esta batalla con mayores posibilidades de rascar a algún diputado más. En Cantabria se quedó a 428 votos de arrebatar un escaño a Vox. Y aún más ajustada es la disputa en Gerona, donde los populares están a 363 papeletas de quitar un asiento a Junts. Si el PP logra ganar ambas lizas, el bloque de la derecha, PP-Vox, Coalición Canaria y UPN alcanzaría 172 diputados. Empatado con el bloque, dice aquí progresista, con el bloque radical y Frankenstein de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y BNG. Con esta nueva aritmética parlamentaria, Alberto Núñez Fijó seguiría sin posibilidades de ser investido después de que el PNV haya rechazado iniciar conversaciones para facilitar su investidura como jefe del Ejecutivo Central. Sin embargo, sí supondría un cambio para Pedro Sánchez, dado que no le serviría con la extensión de Junts para mantenerse en Moncloa, sino que necesitaría su voto favorable. Además, el PP podría lograr un tercer escaño en Madrid, donde, atención, le faltan 1.749 votos para arrebatárselo al PSOE. Aunque esta victoria es más complicada, los socialistas, por su parte, podrían hacerse en Tarragona con un diputado de Junts, donde se han quedado a 1.298 papeletas. En Salamanca, con uno del PP, están a 1.896 votos. Y en Ceuta, con otro escaño conservador, están a 1.582 votos. Por contrasumar, está a 1.557 votos de lograr un asiento del PSOE por Santa Cruz de Tenerife y Vox, de 1.287, de hacerlo en Albacete. El último, con un margen tan justo, es el de Teruel, donde Teruel existe, está a 1.956 votos de alcanzar uno del PP. Pues, amigos, todavía hay posibilidades de, por lo menos, de bloquearlo todo. Pero, claro, la clave va a ser Junts. Junts y el PNU. Esta es la clave. Estamos en manos de los enemigos de España. No sé si tenemos a nuestro querido Fernando Sancho. ¿Lo tenemos por Skype? Me parece que todavía no lo tenemos. Ah, sí, sí lo tenemos. Don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches. Don Jesús Ángel y compañía, buenas noches a todos. Don Fernando. Sí, pero bien, pero atento a toda la actualidad, ¿eh? A toda la actualidad. Podría que haya un cambio, por lo menos, de dos o tres escaños, que pueden ser determinantes, sobre todo para el bloque patriótico, para, por lo menos, para ponerle en más dificultades a Sánchez e incluso ponerle hasta en una situación de bloqueo, si Junts no entra en esa ensalada. Claro, Jesús Ángel y compañía, es que la única posibilidad que hay en este momento es o gobierno de Sánchez con un Frankenstein multiplicado o bloqueo, es decir, o repetición electoral. En el caso de repetición electoral sería la mejor solución, sin duda, ¿no? La solución idónea para, como dices tú, para la España patriótica, ¿no? Que yo la llamo también, Jesús Ángel, la España decente. Porque lo que estamos viendo ahora realmente está, estamos llegando al límite ya de la decencia, ¿no? A términos de indecencia total, ¿no? Y realmente, bueno, Feijóo no tiene ninguna posibilidad, es que no tiene ninguna. Yo no sé si, bueno, él querrá tener la posibilidad, si le encarga el rey, formar, intentar la investidura. ¿Tendría que aceptar Feijóo? Yo creo que sí tendría que aceptar, aunque por lo menos para poner solo lo más complicado a Sánchez que pueda, ¿no? Pero no lo sé, si más complicado al final le va a dar más bazas, viendo un poco las carencias que pueda tener Feijóo. De todas maneras, hasta, como me dices, hasta que no se recuente el Potocera, no tendremos un poquito más de, bueno, de saber un poco cómo está la situación, ¿no? La verdad es que ha sido unas elecciones, realmente has empezado el programa hablando del tema de lo de Correo, lo que denunciaba Cárdenas ayer, ¿no? Del altísimo mando de la policía, del altísimo cargo de la policía. Y es que realmente hay una historia que aquí a mí me parece muy lamentable. Y es que el voto por Correo, como propuso Vox, para hacerlo como una proposición orgánica, de ley orgánica, es que el voto por Correo se tiene que contar de manera independiente. Porque es que es como anulas cualquier posibilidad de que pudiera haber, ya no un fraude, sino las mínimas, las sospechas que se están despertando. Es que ha habido millones o, bueno, dos millones y medio, pero ya hay días y días que estén almacenados en esos almacenes de Mercamadrid, con un guardajurado en una garita lateral. Oye, es que llevan allí millones de votos que luego ya están validados y luego se entregan, se llevan directamente a las urnas y se mezclan con los votos presenciales. Yo creo que es fundamental que el voto por Correo se pudiera contar de una manera diferente. Si sale, por ejemplo, oye, que Feijó ha ganado en el voto presencial por un 33 y pico por ciento, Sánchez un 30 coma algo, y en el voto por Correo de repente vemos Sánchez un 45 por ciento y Feijó un 28. Bueno, es que entonces ahí es inhabilitar la posibilidad, como decimos, no ya de que pueda haber algo, de la mera sospecha. Y esto, como muy bien decías tú al comienzo del programa, Sánchez, esto no es un problema de conspiranoicos, es un derecho que tenemos los ciudadanos de tener ciertas certezas, ¿no? Sobre todo cuando en España hemos visto de todo. Y bueno, yo creo que la situación, y con respecto al rey, con respecto al rey... Sí, ahora te voy a leer la noticia, la noticia que dice, el rey se ve atrapado en medio de los cálculos políticos de Sánchez y Feijó. La situación de su majestad el rey, ¿cómo la ves tú en el sentido, o cómo la ve usted? En el sentido de que se enfrenta a un dilema. Si le da a Sánchez la posibilidad de ser presidente del gobierno, sabe que va a pactar unos referéndums independentistas con sus socios. ¿Podría incluso Sánchez pactar un referéndum para acabar con la monarquía y validados por el señor Conde Pupido? O sea, ¿sería un poco hacerse el haraquir y meter a Sánchez o...? Sí, lo que pasa es que si Sánchez le dice que él puede conformar un gobierno, claro, aquí el problema es que Feijó de momento no lo puede conformar. Veremos qué pasa, claro. Tenemos que estar a la expectativa del recuento del viernes, ¿no? Y de como si ha habido alguna variación. Por pequeña que sea, puede cambiar el escenario. Yo sé, si tú arrasas, mira, José Ángel, si arrasas en unas elecciones, tal como en teoría debería haber arrasado a Alberto Muñoz Eipo o le estaba diciendo... Póngase un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda, que se está saliendo de la cámara. Un pelín de... Ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Te decía que si arrasas, bueno, pues ya no hay dudas, porque por mucho que pueda haber alguna... O sea, no hay dudas en nada, pero el problema es que la campaña fue, especialmente al final, verdaderamente desastrosa. Y hay un problema de... Obviamente hay un problema de liderazgo. O sea, Sánchez es un líder, es un líder bananero, un líder bolivariano, pero un líder. Y, claro, el problema del liderazgo también cuenta, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, el rey no tiene ningún problema con Feijó. El único problema que puede tener es que Feijó no puede conformar una mayoría. Pero el rey tiene un problema enorme con lo que viene encima. O sea, es que nosotros hemos preparado una información en la televisión en la que se ve a Sánchez, con Puigdemont, con Junqueras y con Otegui. O sea, eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Sánchez, con Puigdemont, con Junqueras y con Otegui en un desafío como nunca en las últimas décadas. Bueno, yo creo que desde que ha llegado la democracia, o desde el 23F, pero el 23F se pasó en un día y medio, ¿verdad? Que nunca había llegado a un desafío de esa naturaleza, ¿sabes? A lo que me refiero. Escucha, Ángel. Entonces, ese es el tema que yo creo que el rey tiene un problema. Pero no con Feijó, lo tiene con Sánchez. Pues don Fernando Sancho, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte. Primero, el voto ceda. ¿Usted cree que puede variar, por lo menos alcanzar esos dos escaños que nos tiene tan cerca del Partido Popular? Pero si es que la coalición canaria ya ha dicho que tampoco. O sea, si es que aunque ganara dos escaños no hay nada que hacer. Es que es que es verdad, ni con el cera ni sin el cera, yo lo siento, pero es que no da. ¿Se acuerda usted cuando ha empezado a negociar con el PNV y Puyol y al final llegaron a un acuerdo? No lo sé, aquí todo puede pasar ya. Pero ahora mismo el PNV le ha dicho que no y coalición canaria también. Aún así quiere ir a la investidura. Pues bueno, vamos a ver si saca algún escaño más de aquí, si al final convence a estos o no. No lo sabemos. El rey solo tiene que escuchar. Si Sánchez, el rey no puede decir si le gusta con quien va a ir o no va a ir. O sea, el rey se tiene que limitar a decir, usted quiere ir a la investidura, dice que tiene votos suficientes, pues hala. Pues que... Aunque supiera que van a destruir el país. Pero es que ¿y quién lo sabe? O sea, hay que decir, el rey no puede... Lo están diciendo ellos. Pero el rey no es Rapel y no va... Bueno, Rapel no hace falta. Quiero decir, el rey no tiene el papel de decirle a Sánchez, tú no puedes negociar con estos, tú no puedes gobernar con estos. Eso no es el papel del rey. El papel del rey únicamente es que vayan pasando, escuchar a todos y si uno dice que tiene votos suficientes, vaya a la investidura. Y si Feijó dice que quiere ir a la investidura y que a ver si en ese momento consigue los pocos que le falten, pues fenomenal. Y si no, se pondrá en marcha el reloj y ya empieza la cuenta atrás. Pero nada más, el rey. Yo lo que creo es que el rey tiene que hacer su papel institucional, que es mandarle, formar gobierno al grupo más votado. Con lo cual se lo tiene que decir a Feijó. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que si consigue dos escaños más podría, por ejemplo, prescindir de coalición canaria. Es decir, que de todos esos partidos que yo les llamo los partidos sanguijuela, por decirlo de alguna manera, pues uno menos. En el sentido de que podría solo con el PNV. ¿Qué pasa? Que el PNV ha dicho que no. Bueno, también ha dicho, muchos dicen que no muchas veces y también nos dijo Sánchez que jamás estaría con Podemos, que le quitaba el sueño y que jamás estaría con los golpistas. Bueno, pues a saber, yo lo único que sé es que ahora en este momento y tal y como estamos, un partido sanguijuela, como puede ser el PNV, y le decíamos sanguijuelas porque tiran para el bien común, para sus propios intereses de una manera lamentable y para mal de los españoles, de ahí viene lo de sanguijuela, pues siempre es mejor un partido sanguijuela que tres o cuatro partidos sanguijuelas. Y que además el hecho de que Junts tuviera, en vez de que abstenerse, que votara a favor, pues también es otro problema más para Sánchez. Que también, Junts ha dicho que no, pero todos contamos con que al final Junts va a decir que sí, sin embargo creemos que el PNV va a decir que no siempre con Feijóo. Y aquí viene la capacidad negociadora que tienen y que hagan sus componentes. Yo voy a hacer una pregunta a las dos. ¿Creen que Junts va a decir que sí? Por ejemplo, ayer Sergi Fidalgo decía que Junts lo que quería, sobre todo, es ver colapsar a España, o sea, que se bloqueara la situación. O sea, que no lo veía tan fácil el pacto con el señor Puigdemont y que, o no sé qué, le den lo que no está escrito. Pues sí, y yo no va a ser. O sea, fácil no se lo va a poner, eso es evidente. De hecho, Sánchez ha ido de vacaciones y ha dejado ahí a unos hablando. O, como dice Ayuso, ya lo tiene hablado y me voy de vacaciones, cosa que no lo han podido hacer la mayoría de los españoles. Pero bueno, se ha ido porque no tiene ninguna prisa. O sea, Sánchez no tiene ninguna prisa. Es más, que te quieres tú, Feijóo, presentar la investidura, pues preséntate. Yo ya me presentaré cuando haya conformado una mayoría, que puede ser mayoría absoluta a la primera o más si es que no es, a la segunda. O simple. Claro, o sea, es que a la segunda es si más si es que no es, punto. Claro, bueno, que efectivamente Sánchez no tiene ninguna prisa. Pero también es verdad que yo creo que todavía hay alguna posibilidad y que también, si me decías, que los de Junts, pues supongo que los de Junts, como todos los partidos, tienen su precio. Los partidos, sobre todo los sanguejuela. Y bueno, y como al fin y al cabo a Sánchez le da lo mismo, darles España a trozos. Por eso yo creo que alguna de las soluciones es el famoso ir a elecciones. No me hace ninguna gracia, no me hace. Pero claro, debido a la situación que hay, pues habrá que intentar mover ficha de alguna manera. Lo que pasa es que yo todavía pienso que puede haber una posibilidad de... Un pacto, por ejemplo, un pacto entre el señor Fijo y el señor... y el PNV significaría que el señor Santiago Abascal entregara sus votos a cambio de nada. Porque no podía entrar en ese pacto. Eso se... digamos en el supuesto que PNV le dijera que sí. Bueno... ¿Existiría esa posibilidad? La posibilidad de ir a cambio de nada, no. La única posibilidad que yo veo es que Vox se diera cuenta de que realmente es lo menos malo para España. Pero eso sí, con sus condiciones. Es decir, que el señor Feijó, si quiere gobernar, tendrá que escuchar las peticiones de sus socios. Eso de que Vox dé los votos... Vox ha dicho que no quería ir con el PNV. Pero es que luego a veces hay que mirar lo que es el mal menor. Lo que a mí me parece que permitir que Sánchez se vuelva a perpetuar nos hace que las próximas elecciones, si estas nos han resultado claramente sospechosas a muchos, las siguientes van a ser peores. Es decir, nos estamos yendo a Venezuela. Entonces, a mí me da mucho miedo que vuelva otra vez Sánchez. Y por esa razón, y pienso yo que Vox en esto sí suele buscar el bien común, pero eso sí, no haciendo el canelo, pues intentar llegar... Bueno, para eso están las negociaciones, para intentar llegar a un acuerdo. Hay una variable que en el caso del PNV no se puede dejar de perder de vista, y es que las elecciones en el País Vasco, Bildu está ya pisándole los talones, entonces no creo que se quiera permitir darle el gobierno a... ¿Qué es que no? Que el PNV, no contéis con el PNV que no va a ir a la embestidura de Feijó. Bueno, posiblemente no, pero es verdad que el votante... Porque no le interesa, porque en sus próximas elecciones, que además no las tiene creo que muy tarde, está en pelea con Bildu, o sea, a ver quién es más independentista, a ver quién es más izquierdista, imagínate el PNV. Sánchez está convertido a Bildu, digamos, en su portavoz en la Vascongada, más que al PNV. Bueno, pues es que entonces el PNV tiene que sacar la cabeza y decir, no, no, aquí el bueno soy yo, el independentista soy yo, si me estoy juntando... Pero Feijó lo tendría directamente. Sí, claro, Feijó y Vox, pero no, es que Feijó no va solo, Feijó va, Feijó y Vox, y ya se ha encargado el PNV de decir, yo con Vox, ya la vuelta a la esquina. Bueno, hay que entender una cosa, que el votante... Para su país vasco le viene mejor. Que el votante, es cierto que tiene que tener en cuenta sus votantes, pero el votante del PNV no es el votante de Bildu. Entonces hay que tener en cuenta que si consigue ventajas manifiestas para el país vasco, es posible que sí que fueran capaces de asumirlo. Es que no es el votante de Bildu. El votante de Bildu, desde luego que no. Pero si le ha estado votando a Sánchez todo mientras también se lo ha votado Bildu, pero si es que el PNV es... Sí, eso ya, hombre, ya lo sabemos. Es cualquier cosa, el PNV a lo que le venga bien. Sí, el PNV es un... No te puedes fiar del PNV. Pues por eso, como no te puedes fiar, pudiera ser que hiciera sus cuentas y que le conviniera a apoyar a Feijó. Ojalá, pero a PNV le tengo mis libros grandes traídos a España como un partido traidor como... Traidor, traidor. Traidor... Capaz de cualquier cosa. Traidor sanguejuela. Y como puede hacer cualquier cosa, puede hacer eso. De hecho, saben ustedes que la guerra civil del PNV, el de Álava se fue con Franco y el de Iquipuzkoa y de Vicaya se fue con el Frente Popular. Yo no me apuesto ni esto. Con el PNV no quiero... O sea, puede hacer lo que sea. Pues vamos a seguir, amigos. Y atención a esta noticia. Dice, hackers rusos planeaban atacar hoy al Banco de España, la agencia tributaria, cinco bancos y una agencia de viaje. Dice, el grupo de hackers rusos, No Name, tienen previsto atacar las páginas web del Banco de España, la agencia tributaria y cinco bancos y hasta la de una agencia de viajes. Dice, la intención de los atacantes es crear inestabilidad y generar una falsa sensación de caos en el ciudadano de a pie. El Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, tiene en el punto de mira desde hace meses a los atacantes. Tal y como ha podido saber el debate, la lista de los ataques prevista para hoy son el Banco de España, la agencia tributaria, los bancos Banca Ban Mars, Banco Mediolanum, Triodos Ban, Unicaja, la banca privada Crean y la agencia de viajes Viator. Otro de los objetivos de los rusos son los medios de comunicación. Periódicos como ABC o El Español han sufrido sus ciberataques recientemente. El objetivo de estos ataques no es el robo de datos sensibles para su posterior comercialización, sino simplemente hacer caer sus portales en Internet. Con esta maniobra, los rusos pretenden minar la credibilidad de organismos estatales y de importantes expresas españolas para que la sociedad ponga en duda su correcto funcionamiento. Todos los ataques ciber que llevan el sello de Rusia tienen en común la inestabilidad como elemento común. Pues ahí tenemos la noticia, amigos, que de ese ataque en principio no se ha producido, pero si se hubiera producido hubiera hecho daño considerable, sobre todo para el día a día de estos organismos. La noticia es que tenemos un buen organismo que es capaz de saber lo que van a hacer y pararlo, vamos, digo yo. Bueno, claro, pero si se hubiera producido hubiera sido un caos. Que hay ciberataques rusos, eso lo sabemos, han intentado entrar en un montón de... O sea, quiero decir, manipular un montón de elecciones, un montón de... Un montón de cuestiones. Eso es el ciberataque de estos rusos, eso está casi todos los días en la prensa, en algún país han hecho algo. Pues oye, bienvenido sea que sepan dónde quieren actuar y que lo hayan conseguido parar y que por lo menos tengamos que estar orgullosos de ese centro de ciberataques que es capaz de prever y de parar ese tipo de ataques y, por supuesto, no caer en la... No sé, en el desánimo de pensar que nuestro país está abierto de par en par y que es vulnerable a cualquier cosa. En fin, que tenemos instrumentos para poder preverlo y pararlo. Hombre, todos somos vulnerables. Todos los países tendrán sus problemas. Pero de todas maneras, los hackers rusos ya se podían dedicar a otra cosa porque bastante tenemos nosotros con lo nuestro y con estas elecciones como para que vengan aquí a alegrarnos el día a los ciudadanos. Lo digo de verdad. O sea, que por favor que se compren un perro y se dediquen a pasearlo por el parque. Sí, sí, porque hay que decir que han estado detrás de muchos ataques y también el apoyo al famoso 1 de octubre en su momento. En su momento, sí. Todo lo donde hay algo malo que hacer, ahí están los hackers rusos. O sea, que eso es evidente. Lo que hay que hacer es prepararse, tener buenos programas que puedan contrarrestarlo. Y los bancos y el Banco de España y todo eso, yo supongo que una vez advertidos, pues tendrán unas buenas paradas de entrada, ¿no? De todo ese tipo de hackeo. Pero bueno, no sé. Y ya, amigos, la verdad que os voy a dar a todos ustedes pues un buen consejo a todos ustedes. La verdad que estamos en verano y nos podemos ir ya de vacaciones porque Sánchez nos ha dejado. Sí, sí. Nos ha dejado hechos polvos a todos. Pues le recomiendo el Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes, desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, reconocimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, se renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Hell y Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y para todos los amigos del distrito, si van de parte del distrito, pues van a tener un precio súper especial. Y vamos a terminar, y vamos a terminar pues haciéndole una pregunta a nuestras invitadas. ¿Ustedes creen que hay que acabar ya con esa guerra civil que tiene el centro-derecha y que se focalicen todas sus fuerzas en acabar con esto que se llama el sanchismo, que ya casi es una maldición más que otra cosa? Pues hombre, la pena es que no lo han hecho hasta ahora y estemos como estemos, que han estado peleándose en un sitio por culpa de uno, en un sitio por culpa del otro, me da igual en esta guerra de batallitas que le ha hecho mucho daño al centro-derecha, muchísimo daño y por supuesto a la situación que se nos viene encima. Esa es la principal culpable la señora Guardiola, la que empezó otro. Señora Guardiola en Extremadura, en Murcia el otro, el otro en el otro. O sea, yo reparto, o sea, aquí ninguno está fuera del radar. ¿Usted cree que dejar una campaña a tu socio preferencial, que luego puedes decir muchas cosas y yo no estoy a favor de muchas cosas que hace el pueblo, pero dejarlo marcar como si fuera un partido ultra, partido contra la mujer, esto, es un error porque se focaliza la campaña en tu socio en vez de focalizarla en esta gentuza. Sí, ya lo hemos dicho, pero es que en Murcia también han estado ellos con sus rollos, o sea, que se han estado los dos muy fuera de lo que tenía que haber pasado. O sea, ellos sabían que se iban a necesitar, porque se iban a necesitar y tenían que haber hecho otro tipo de campaña. ¿Han preferido el uno por un lado y el otro por el otro hacer esta...? Porque, perdonad, también la lona de Vox se afejó con Bildu y con tal y con cual, esto tampoco era de recibo. O sea, cada uno tiene sus culpas, tiene que hacer su examen de conciencia y mientras sigan así, Sánchez seguirá ahí con toda la patulea y si hay más, mejor. Sí, yo creo que no ha sido una buena idea de ninguna manera porque al final lo mismo que Sánchez ha estado ayudando a sumar porque sabía que sumar le sumaba, sabía que sumar le sumaba. En este caso, el haber debilitado y sobre todo ha debilitado para mí las culpas, yo se las he hecho más al Partido Popular, criminalizando a Vox como partido ultra, que han hecho precisamente que posiblemente se movilizaran más la izquierda para que no entraran los monstruos de Vox cuando él mismo sabe que Vox es un partido totalmente conservador, fiable y que no tiene nada de ultra, lo mismo que tampoco tiene él y durante un tiempo hasta que llegó Vox resulta que los ultras eran los del PP. Entonces, a mí, que de repente es la sensación como de cuando el que recibe las tortas en el patio de repente encuentra otro que es más débil y se junta con los fuertes para repartirle tortas al que cree que es más débil. Pero más o menos eso ha estado haciendo el Partido Popular y ha salido muy mal. Creo que hay que tomarse muy en serio que con independencia de que los partidos tengan unos idearios en muchas cosas distintos, tratar de buscar lo que aúna porque en este momento creo que el verdadero problema está precisamente en el éxito. Y si hay un gobierno de Sánchez controlando Sánchez del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial a punto de caer, el Tribunal de Cuentas, controlando absolutamente todo y con los enemigos de España adentro, ¿creen que va a haber una contraposición para poder parar el tsunami de ilegalidades que viene? Sí, eso ya lo hemos vivido. Sí, estos cuatro años que hemos hecho. Más o menos. Más o menos hemos... Bueno, Vox intentó dos... Vamos a ver, Vox ha perdido 20 escaños y los otros han ganado 40 y pico. A ver si hacéis un poquito de examen de conciencia. no me hacéis. Bueno, pues que hagan un poco tú, como estás defendiendo a Vox, yo te digo, Vox ha perdido 20 y pico escaños. Digo yo que haga algo de examen de conciencia. Y el PP que haga lo suyo también, a pesar de haber ganado 40 y pico escaños. Que no se os olviden que de 89 ha pasado a 135. Algo digo yo que habréis hecho mal Vox ha hecho mal Vox y ha hecho mal el PP. Y Sánchez lleva gobernando, porque me estaba hablando yo. No, no, estaba hablando yo. No, perdona. Estaba hablando yo. Pues habla, vos habla. Estaba hablando yo y estaba diciendo que efectivamente que hemos estado viendo cómo no han llegado a ningún acuerdo que Vox había hecho dos mociones de censura que el PP se había dedicado a darles de tortas es verdad que eran mociones testimoniales de que Sánchez lo está haciendo muy mal. Eso no ha sido una buena estrategia de ninguna manera. Que Vox ha hecho cosas mal. Sí, pero como yo conozco Vox sé que no han sido precisamente a este nivel sino más a nivel interno. Vox tiene muchos errores y muchas cosas que aprenden y muchas cosas que mejorar. Sí, pero no precisamente porque haya hecho que sí, pero no porque haya hecho mal la campaña porque me parece que la ha hecho bastante mejor que el PP. Ahora bien, Vox también tiene que hacer un examen de conciencia de las cosas que le han podido llevar ahí que no son precisamente la campaña porque realmente creo que Abascal ha quedado bastante mejor cuando ha podido ir y le han dejado mejor que... tiene la culpa de que haya perdido... Pues amigos, se nos acabó el tiempo. Me tengo que despedir de nuestras invitadas que están muy guerreras. Muy guerreras, muy guerreras. ¿Se acuerdan ustedes de la canción Las chicas son guerreras? Exacto. Si no... Aquí en el Mundo al Rojo. Doña Carmen Tomás, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Y que no falte el guerrerismo. Hasta ahí podíamos llegar. Doña Alicia Rubio, muchísimas gracias. Pues nada, encantadísima de estar y bueno, y hasta la próxima. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes. Mañana tendremos más, recordar, recordar que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta mañana, amigos. Seguiremos investigando a Don Puchero. A Don Puchero. ¡Gracias!